Sí, hola cracks, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks, ya tenemos aquí un nuevo dispositivo, en este caso a una tablet, en la cual vamos a empezar a formatear esa tablet, como sabrán, como siempre, doy el ejemplo de que está con una contraseña, la cual se han olvidado, recuerda que si tienes un dispositivo igual o similar a este, pues puedes hacer este mismo proceso de formateo, cracks, si tu dispositivo se encuentra con algún tipo de error, cualquier tipo de virus o cualquier tipo de falla que tenga el software, también puedes hacer este mismo proceso de formateo, ya que esto obviamente va a eliminar absolutamente todo, Entonces, vamos a pasar a comenzar con este video tutorial, crack, en este caso, como podrán ver, la tablet es de procedencia china, aquí está, entonces no hay ningún problema si tu tablet es de otra marca, si también es chino, entonces no hay ningún problema, en este caso, como ya dije, en mi caso es una tablet mastertech, que estoy dando el ejemplo de que se han olvidado la contraseña y vamos a pasar a formatear, crack, muy bien, como ya dije, si tiene algún tipo de error también tu tablet, puedes hacer este mismo proceso de formateo, muy bien, entonces, ok, vamos a comenzar con este video tutorial, crack, ok, vamos a apagar el dispositivo, Para empezar, muy bien, ya está, entonces, lo que vamos a hacer es, ok, aquí como ya dije, les voy a dar algunos ejemplos, para por si es otra tablet que no les salga, entonces, de cómo les va a salir, muy bien, cracks, para este truquillo, lo que voy a hacer en esta tablet es presionar el botón power y el botón de volumen abajo, voy a presionar ambos botones al mismo tiempo, hasta que me salga aquí un menú, entonces, si en tu caso hay en otras tablets, que son también chinos, entonces, pero no salen con el mismo botón, Puede ser con el botón power y el botón de volumen arriba, ok, entonces, vamos a pasar a probar esto, voy a presionar el botón power y el botón de volumen abajo, mantenemos presionado hasta que nos salga este menú, y ya está, ya podemos soltar, cracks, como habrán visto, yo hice con el botón power y el botón de volumen abajo, ok, Entonces, como hice con el botón de volumen abajo, al momento de presionar, se desplaza aquí una opción, pero crack, si en tu caso, esta opción te salió con el botón de volumen arriba, o sea, con el botón power y el botón de volumen arriba, entonces, te vas a desplazar solamente con el botón de volumen arriba, ok, entonces, estando aquí, lo que hacemos es, nada más nos dirigimos aquí a la primera opción, que dice recovery, está de vuelta, algo así, dice recovery, en la primera opción, Entonces, nada más seleccionamos la primera opción, muy bien, nos desplazamos a la primera opción, ya está, y seleccionan, crack, con el botón de volumen arriba, en caso, en tu, en caso de que sea otra estable, como ya dije, y inició este proceso con el botón de volumen arriba, entonces, seleccionarías con el botón de volumen abajo, muy bien, estando aquí, cracks, ya estando aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a presionar este botón, es más o menos como los Motorola, Hola, no sé si conozcan su método, es en este caso así, vamos a presionar el botón power, presionan, y luego el botón de volumen arriba, sueltan el botón de volumen arriba, y sueltan el botón power, hacen ese pequeño truquillo, y ya van a tener aquí el menú recovery, como puedan llamarlo, O en otros casos, cracks, como habrán visto hace poco, aquí había un Android, en otros casos, nada más con presionar el botón power, y el botón de volumen arriba, ya directamente a otros le sale el Android, así que nada más hacen este último truquillo, y ya tendrán aquí el menú recovery, cracks, muy bien, entonces, ya estando aquí, lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí a la opción que dice, wipe that factory reset, no sé si se puede visualizar bien, que está por aquí, wipe that factory reset, Para desplazarnos, en este caso, en este caso, si nos desplazamos con los botones de volumen abajo y arriba, no tengan miedo, entonces nos vamos aquí, a wipe that factory reset, donde está, ok, ok, aquí está, wipe that factory reset, y seleccionamos la opción con el botón power, muy bien, una vez hecho eso, ahora nos vamos aquí a la única opción que dice, ok, 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 un momento, esto déjenme anitizarlo esto un poquito más, muy bien, a ver, a ver, un momento, y ya está, muy bien, Aquí nos vamos a la única opción que dice, delete I user, o sea, básicamente es eliminar todo, entonces nos desplazamos igual, con los botones de volumen abajo y arriba, hasta esa opción, en la cual seleccionamos con el botón power también, muy bien, esperamos un momento, ya está cargando, ok, ya está cargando aquí abajito, en la parte inferior, esperemos a que esto pueda cargar, ok, un momento, ya está, ok, una vez que se haga su restablecimiento, Una vez de haberle dado en wipe that factory reset, que sería como eliminar todo, ahora lo único que vamos a hacer es darle en la primera opción, que sería reboot system now, que significa, obviamente, reiniciar el sistema, entonces, una vez que ya esté restablecido, nada más, seleccionamos la primera opción con el botón power, que, como ya dije, significa reiniciar el sistema, entonces, crack, ahora nada más, nos queda esperar, obviamente, cuando un dispositivo, en este caso una tablet, no hay ningún problema, es casi lo mismo, Cuando un dispositivo es formateado o restablecido, como en este caso, en su primer encendido, que sería este, básicamente, esto ya sería como su primer encendido, como ya dije, el dispositivo es hecho como nuevo, entonces, en su primer encendido, suele tardar como un aproximado de 2 a 5 minutos, no estoy seguro cuánto tiempo me vaya a tardar en este dispositivo, así que, como siempre, cracks, voy a cortar de aquí el video para no hacerlo tan largo, y ya vuelvo una vez que esto haya encendido, haya finalizado con su, nada más, dejen su dispositivo ahí, no se preocupen, entonces, cracks, como siempre, ya vuelvo. Muy bien, acaba de finalizar con su encendido, como ya lo han visto, entonces, esto, cracks, como otros dispositivos, obviamente, en esta tablet, no me dio un inicio, en otros dispositivos, usualmente, lo que te pides, pon tu idioma, configurar la fecha y todo eso, en este caso, cracks, como habrán visto, me saltó directo hasta aquí, es como que ya me da un inicio, como un tutorial, algo así, como para poder usarlo, bienvenido y todo eso, Entonces, al parecer, el dispositivo ya viene preconfigurado, imagino que es así de fábrica, y cracks, ya está, vamos a pasar a probar, entonces, el bloqueo de pantalla, y ya no tiene ninguna contraseña, entonces, como ya dije, como se borró todo, las aplicaciones que están aquí, son las que vienen por defecto. Entonces, cracks, eso fue todo por este video, en verdad, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo más importante, y como siempre, entonces, yo paso a despedirme, no olvides suscribirte y activar la campanita, no olvides dejarnos tu like, si te gustó, te sirvió el video, entonces, como siempre, yo paso a despedirme, esto, esto es GSM Prime, y yo, pues, yo soy David Vega, y nos vemos en el próximo video. Bye!